Quédate con mi cara. ¿Has visto lo olímpico que estoy? Pues no sabes lo que me espera. No sé cómo voy a terminar. Hoy me toca una actualización de cuadro eléctrico para que entre dentro de normativa y en la vivienda puedan tener luz. Muchas gracias una vez más por acompañarme en estos fáciles, cortos y divertidos vídeos tutoriales que hacemos por y para ti y por y para esa pedazo de comunidad que tenemos aquí en YouTube. Sí, para los profesores, para los alumnos e incluso para los ingenieros. ¿A acompañar en toda esta domoaventura? ¡Por supuesto! ¡No te pierdas ni un milisegundo! Pero antes, sí, suscríbete abajo al botoncillo rojo. ¡No da corriente! Y activa la campanita, ¿eh? Que no me entere yo. ¡Emocionado! ¡Motivado! ¡Vamos a jear! Mira Antonio, acércate. Tenemos que empotrar aquí un cuadro de electrificación básica. Y mira lo que nos encontramos, ¿eh? Atención. Tiplancitos, aquí por obra, un interruptor encendido y apagado de portero automático aquí. Me han marcado ya aquí donde va la caja. El portero lo trasladaremos aquí a ver si nos llega o aquí. Veremos a ver cómo nos apañamos. Y esto lo trasladaremos aquí un poco. Esta es la entrada. Mira, esta es la entrada de corriente. Medio tensión, no hay nada. Y esta es la salida que va allí a conectarse a los circuitillos que llegan ahí, ¿eh? Vamos a trabajar. Vamos al lío, ¿verdad? Vamos a ir quitando. Vamos a ir quitando esto. Mira, ya he cortado todos los hilillos para que se... Acércate para que se quede todo ahí marcado. No necesites apuntar los colores ni nada. Así no te equivocas, ¿sabes? Porque claro, esto lo tenemos que desplazar. Y seguramente no tenga ni siquiera tubo ni nada, ¿eh? Esto va por obra, ve, tío. Veremos a ver cómo nos apañamos, ¿eh? ¿Te has traído machotas, cincel y todas las cositas? Todo completo. ¿Estás fuerte? Estoy fuerte. He desayunado muy bien. ¿Mascarilla? Mira, 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 mira qué divertido. Mira por dónde anda esto. También mascarilla, ¿verdad? Sí. Nacritas, todo, ¿no? Completo. Eso es, eso es lo mejor. Pues mira, este es el portero y donde nos dé lo tendremos que poner. Veremos a ver dónde nos ponemos porque, claro, no es normal que esté el portero automático tan elevado, ¿eh? O sea, tendremos que hacer un empalme o si acaso recuperar algún registro. Bueno, pues esta es la idea. Mira, vamos a planificar primero la derivación individual, ¿vale? Mira, a ver, adiós, que está a lo mejor en la salida, ¿eh? Pensaba yo que esta era la entrada y parece que es la salida que va a conectar allí. A ver, que lo vea bien. Sí, tiene toda la pinta, míralo. Mira, esta es la salida y esta es la entrada. Y aquí también hemos medido y no había tensión. Pues hay que meter hilo en nuevo. ¿Pero has visto el tubo? Acércate, macho. Acércate, me quito el flash. Mira el tubo. Tubo Berman. Madre mía, no tiene años ese tubo, niña. Unos pocos. Vamos a trabajar, anda. Observa, Antonio, mira por dónde va la derivación individual. Le he tirado un poquillo y ya está, con colores negros, rígido el cable. Y mira por dónde va la manguería de portero automático. ¿Dónde está conectada? Buen empalme, ¿eh? ¿Te lo enseñaron en FP? Me lo enseñaron. Eso de ahí no se escapa. Aquí no se escapa, ¿verdad? Se llama empalme en L invertida. Era la L invertida. Bueno, vamos a intentar a ver qué podemos hacer con esto. Vamos a intentar sacar uno a uno, a meter hilos, yo qué sé, de 10, de 6, no sé. Mínimo de 6, bajo normativa, ¿eh? Libre de halógeno. Y este portero automático es que por tripa lo vamos a tener que dejar metido por ahí, ¿sabes? A nuestro pesado. A dejar un atrozar, a cacharro, a otra. Hombre, señora, está hablando con un buen técnico 2.0. No, mamá, hay que dejar... Seguro que no es cacharro, nada. Todo lo contrario. A mí me llaman que soy el solucionador de problemas. Sí, ¿no? No el que da vería, sino el que la soluciona. No, mamá, es verdad. Hombre, ya ves. No. Hombre, por supuesto. Vamos al lío. Vamos a ir quitando uno a uno, ¿vale? Vete a la caja que le voy a pegar un tirón. Yo tengo otra vez aquí atrás. Mira cómo ha salido entero. Porque está hasta la... Tú también tengo que ir atrás. Claro, no se preocupe, no se preocupe. Acá está el pedazo. Vamos a medirlo, échate para atrás. Déjame que lo bracé. Y voy a medirlo, ¿vale? Un metro por aquí. Tenga cuidado, señora. A ver si te voy a hablar en el ojo. No, por atrás. Dos. Volvemos. Vale, gracias. Tres. Cuatro. Cuatro metros y medio hay, ¿vale? Me decía que hay tres metrillo. Aquí hay cuatro metros y medio. Debido a la fuerza que me ha presentado Antonio y a la dificultad que veo aquí en esta instalación, no me voy a llegar a meter hilos de 10. No. Porque puede ser una locura. Acuérdate que tenemos que meter tres hilos. Fase, neutro y tierra. Mínimo por normativa de seis milímetros. Ya está. Vamos a tener que limitar la instalación, ¿vale? A eso. A no ser que hagamos roza y canaleta y eso es una locura. Voy a hablar con el cliente. Seguramente él no contrate ni mucho menos más de 5.750 vatios. Entonces, hilo de seis. Como esto es un bajo, está aquí la centralización de contadores. Mira la derivación que hay. Ahora la veremos, ¿vale? Cuatro metros y medio. Y el bajante este, porque está ya la centralización ahí, no creo que haya ni tres metros. O sea, es una derivación de un entorno a 7, 8 metros, ¿vale? Voy a hablar con el cliente y le voy a decir que... Es que no me puedo arriesgar, Antonio. ¿Tú te harías? Sí, el tubillo este... Está muy, muy complicado. Acuérdate de la tierra también, ¿sabes? Sí. Que por ahí no entra, ¿eh? Está complicado. No, no, es que no entra. No entra. El bajante ya de aquí para abajo, sí, tío. De aquí para abajo ya es un tubo bastante más gordo. Es como este, entonces sí, pero justamente este cachillo. Y lo que me ha costado sacarlo, hasta luego. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a echar a este la guía, ¿eh? Y le vamos a echar jabón para que todo el conducto se quede bien lubricado. Un jabón especial, ¿eh? Que no deja residuos. Vamos al lío. Vamos a meter la guía ya con el hilo. El hilo nos va a servir de guía, pero la vamos a enganchar por si acaso, ¿sabes? Antonio, vayamos a tonterías porque yo prefiero enganchar a la guía que enganchar a ese cable. Además nos va a facilitar mucho la guía, pues, el amarre, ¿eh? Mira, yo siempre le hago así, más con cables rígidos. Entonces, ahora le pongo, acércate para que se vea bien la conexión. Así, es muy simple, ¿sabes? No tiene más. Ahí la tienes. Ahí. Perfecto. Pues ahora voy a echarle un poquito de cinta hilante, ¿vale? Y le voy a echar el duplo gel, que es el lubricante. El lubricante para que no deja residuos dentro del tubo. Y así se va lubricando por dentro todo el tubo. A la hora de pasar luego los hilos de verdad, pues, va a ser muy sencillo, ¿sabes? Mira, es que me ha costado, me ha costado con el de tonilla. Vamos a sacarle la vueltecilla que estaba ahí. Pero no pasa nada, se aprovechan todas las cintas, ¿eh? De abajo siempre hacia arriba. Mira cómo cojo la cinta hilante, ¿eh? Y vueltecita apretando. Aprieta un poco. Y la última vuelta no hace falta apretar. Ahí. Y ya, tira. Eso es más que de sobra el agarre para lo que vamos a hacer. Y sí, lo cojo a la cabeza. Lo podría haber cogido al culo, pero esta guía es tan buena de anguila que, vamos, sirve para todo. Eso no me va a hacer ningún tipo de fuerza. Y ahora, nuestro pedazo de producto, ¿vale? El duplo gel, como te gusta a ti, también de anguila. Y la echamos aquí un poquito para que vaya metiendo lubricación durante todo el trayecto, ¿eh? Ahí en las zonas más que pueda provocar un roce. Pero esta guía es todo redondea y cae, ¿eh? Venga, tírate desde el otro punto, anda. Te tiro yo, ¿vale? Te quedas tú grabando aquí. Venga. ¿Vale? ¿Estamos ya? Estamos ya. Venga, te voy a dar un tío, Antonio, ¿vale? Vale. Venga, cócete la manguera de la cara, la manguería del portero para que no se meca. Venga. Venga, le doy un tío en tío. ¿Ahí va? Ahí va. Venga, eso es. Tuyo. Eso es, perfecto. Oh, eso es. Y lo he echado el jabón, lo he echado el jabón, ¿vale? Vale. Va muy bien, ¿eh, Antonio? Se va metiendo el escándalo. Ahí va, mamá. Perfecto, ¿qué le queda? Mira, ya, 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 ya. Pues ya, perfecto. Vente que vamos, vente, vente. Mira, mira, mira ya cómo la hacemos aquí fuera. Y aquí, a esta guía, le enganchamos ya nuestra derivación individual, ¿vale? Y no nos arrancamos a enganchar este cable rígido. Esto es mucho mejor. La cortamos y seguimos dándole caña. Y ahora aprovechamos a seguir metiéndole lubricante para que nos facilite el paso hasta aquí. Perfecto. Mira, Antonio, ya hemos sacado uno de los hilos negros que subían hasta aquí, de la derivación individual para hacernos hueco, ¿vale? Y vamos a seguir metiendo esta guía. Ya aprovechamos el empalme y todo. Mira, mira, mira. Le estoy echando aquí un poquito de jabón. Aprovechamos ya el empalme para seguir bajando con ella, ¿eh? Pues vale, vete abajo o me voy abajo y le pego un tironcillo yo, ¿vale? Vale, ya le he echado aquí también un poquito de gel. Y al cable, una chispa al cable. Como esto es agua prácticamente, no deja ningún tipo de residuo. Bueno, agua realmente no es. Tiene su composición, ¿eh? Es un tipo de gel que imagino que no será gel lubricante espeso, casi gelatinoso. Ah, sí, a base de agua que facilita la introducción de cabos. Claro, luego se evapora y a volar. Nuevo de todo tipo de instalaciones en canalizaciones. Su utilización elimina hasta el 80% del roce de los cables con las paredes de los tubos y otros cables ya instalados. Alucinante. Venga, vamos al lío. Mira, el estudio. Eso. Mira. Bien. Ahí va, venga, que se vea. Va bien, va suave. Bien, bien. Venga, tira. Ahí va, ya me tomo la línea, ¿vale? Aquí, aquí lo tenemos. ¿Ya está ahí la guía? Sí. Perfecto, bajo para abajo, bajo para abajo. Bien, 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 bajo para abajo. Ya tenemos toda la guía en alegría. Quítale el flash que ya aquí hay luz. Pero bueno, manténlo si quieres. Ya tenemos aquí la guía, perfecto. Vaya centralización de contadores. Tiene más años, evidentemente, que yo. Yo ya estoy en 4.0, ¿eh, Antónico? A ver, ¿dónde estaba la ficha de empalma que has cortado esta? Esa. Eso es. Y esto, ¿dónde va? A ver qué hilo va. A ver si me tiro por aquí. Pin, pin. Va por aquí. Y efectivamente, mira, mira. Mira dónde va, Antónico. Mira. Tenemos el 12. Ese es nuestro contador. El número 12. El número 12, ¿qué es este? Míralo. Ya tenemos aquí ubicado nuestro contador del bajo 2. ¿Te acuerdas que no sabíamos cuál era? Pues siguiendo los hilos ya lo hemos encontrado. Muy bien. Ahora tenemos que enganchar a la guía nuestros nuevos cables. Y ya que tenemos desde el punto del cuadro hasta aquí, metedlo enterico. No veo tierra. Asómate. No hay tierra en esta instalación. Antiguamente, Antonio, se cogían las tierras de... Te voy a decir una cosa que igual no la he oído nunca, ¿sabes? Sí, Antonio, sí. De las tuberías de cobre, sí. Y esta tierra sale de las tuberías de cobre, sí. Espero que después las tuberías de cobre vayan a la estructura o al suelo con algunas picas. Pero este edificio tiene más años que hoy. No sé si eso será. Espero que sí, ¿vale? Espero que sí. Voy a medir de todas formas luego, conforme vayamos aumentando la instalación, voy a medir las tierras. ¿Ves qué tierras hay en la casa? Porque solo se ubicaban las tierras en la zona de la cocina. Precisamente en donde se enchufaba antiguamente la lavadora y todas estas cosillas, todos estos electrodomésticos. Pero aquí bajarnos la tierra, creo que no estamos haciendo nada. Pero la debemos bajar, porque si en algún momento, Antonio, en algún momento se decide aquí, en esta centralización de contadores, échale un vistacillo. Mira, con los azulejos aquí, en esta pequeña centralización de contadores que está actualizada, se decide poner una toma de tierra, pues ya lo tenemos aquí. Ya sería, pum, conectar ahí y andando aquí al embarrado, que si te fijas, ni siquiera están interconectados entre sí. En la pletina de tierra, ¿lo ves? No hay enlace. Pero nosotros, bajo normativa, tenemos que bajar aquí la tierra, sí. Y conectarla a la tierra antigua que hay en la instalación. Así es la mejor manera de hacer las cosas. Esto es muy antiguo y hay que ponerlo en condiciones, ¿vale? Vamos a seguir. Carlos, tira un poquito más de la guía, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Viene Carlos a nuestra ayuda, ¿eh? Para que podamos grabar. Mira, vamos a hacer aquí una conexión que creo que no la has visto nunca en el canal, ¿eh? He conectado muchas veces, pero no con esta precisión que vamos a hacerlo, y más con las dificultades que tenemos ahora mismo presentes, ¿vale? La conexión va a ser muy sencilla, ¿eh? Hay una conexión que simplemente he pegado el cable, lo voy a meter por aquí, aunque se escapen venas. Eso no pasa absolutamente nada, ¿eh? Además, esas venas que se escapan, cuando le echemos cinta aislante, se van a quedar hasta más fijas. Ahora lo verás. Y yo cojo y hago así, simplemente, y hago así, y ahora le hago así, un trenzadillo. Nada más que eso, ¿eh? Parece una tontería, pero eso se queda duro. Pero lo más importante es cómo he hecho la cinta. Esto es lo más importante. La cinta siempre va de abajo, ¿vale? De abajo arriba. Así. Va poco a poco. Y dándole presión. No pasa nada que se arrugue o que vaya a la contra de las venas, ¿eh? Además, cuantas más venas pille, más fija se va a quedar la cinta en ella, ¿eh? Así. Mira, así. Así. Hacia arriba, ¿eh? Hacia arriba. Hacia arriba. Y voy a aprovechar y le voy a meter hasta aquí arriba del toque, ¿vale? Y ahí ya, una vueltecilla sin apretar y tiro. ¿Vale? Ya tendría mi conexión. Ahora, ¿cómo con esto los otros cablecillos? La tierra y el neutro. Pues muy sencillo. Le hago una lanza. Mira, ¿has visto esto alguna vez? Le hago así una lanza. Así lo corto de tipo flecha, ¿vale? Así, una flechita. Y lo pongo justamente por un poquito más retrasado. ¿Lo ves? Esa lanza ya lo que me va a hacer es que no tenga un tope, una parada. ¿Y cómo lo hago? Pues lo que yo suelo hacer siempre es, primero le doy unas vueltecillas. No se te escape. Esta cinta no me pega muy bien, ¿eh? Pero no pasa nada. Ahí. Le doy una vueltecilla. Otra. Crea fuerza. Y ahora la lanza me la llevo justamente ahí. Un poquito retrasada, ¿eh? Para que no se acumule todo el gordo en un punto. Porque entonces así ya sí que es verdad que la vamos a tener complicada cosa. Ahí. Y subo hasta arriba, ¿vale? Hasta juntarme con la otra cinta. Una vueltecilla y aprieto. Y le tiro. Y por último, el neutro lo pongo aquí también cortado en forma de flecha. Así. Eso es, ¿vale? Ahí una flechica. Y lo retraso ahí un poquito más. Ahí. Ahí sería perfecto. Y lo pongo para que no ocupa espacio. A ver, estos cables tienen vida, Antonio. A ver, que se paren. ¡Ay, quietecito! Jope, el otro día lo hice con cable de 10. No lo grabamos y me salió a la primera, ¿sabes? Ahí va. Y le echamos aquí, como te he dicho antes, una vueltecilla. ¿Vale? Para darle fuerza. A ver. Le echamos ahí una vueltecilla para darle fuerza. Una y otra. Y ahora sobre esa le enganchamos para arriba. Ahí. Ponte recto. Eso es. Ahora. Y ahora ya para arriba, ¿vale? Uno. Otro. Otro. Esto va a estar juntando con fuerza a la otra cinta. Ese empalme y ya subir hasta arriba del todo, ¿vale? Ese empalme, ya te digo yo, que no se va a soltar. Tire la fuerza que tire. Y ya el truco ya definitivo es darle nuestro gel, ¿eh? Nuestro gel lubricante, que es lo que ya nos va a ayudar perfectamente a introducir estos cables de 6 milímetros, libre de halógenos y que cumplan las CPL. Entonces, Antonio Carlos, puedes tirar, ¿vale? De sujeto el cablecito del portero para que no se vaya. Venga, dale caña. Eso es. Si presenta un poco de fuerza me avisa, ¿eh? Venga, dale caña. Ya lo tienes dentro. Venga, dale. En seco, ¿eh, vale? Venga, tírale, tírale. Ya ves tú. Va a costar para meter esta línea de 6. Tírale, para, para. Lubricamos otra vez. Lubricamos tanto en tubo. Acércate, Antonio. Tanto ahí en tubo. Mira qué bien como es gel. Mira. Ahí, con que lubrique ahí en tubo va perfecto. Y ahora lo baja un poquillo por los cables. Ahí. Carlos, todo tuyo otra vez cuando tú desees. Venga. En seco, un golpecito. Plaf. Eso es. Venga. Venga, plaf. Que pasen las curvas. Vale, ¿está muy duro? Venga, te estoy empujando, ¿eh? Venga. No te quejes mucho, ¿eh? Venga, tírale. En seco, plaf. Eso es. Venga. Venga. Venga, Carlos, que está fuerte. Vámonos. Venga. Venga, que pase la curvilía y hasta venga. ¿Qué pasa? Vente para acá tú. Te voy a enseñar a tirar. Vente para acá. Vente para acá. Vente a estar yo conmigo. ¿Qué pasa? ¿Está duro? Vente, 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 Carlos. Vente, vente, vente. ¿Todo? Sí. No, sácalo. Vente. Y va a salir un poco rojo. Pero vente, vente. Dame y tú sujeta el blanco, ¿vale? Venga, vente. Venga, vente. Venga, hay una técnica que yo uso que es peloturra, ¿eh? Es alucinante y sobre todo para dar tirones, ¿eh? Mira, yo me cojo esta de guía. Mira, Carlos, mira la técnica de Goku. Esa bandera. Me bajo aquí, para abajo, con la bota, la pierna. Y ahora aquí. Vuelvo a subir esta parte y me engancho abajo y arriba de ella, ¿eh? ¿Verdad cómo ahora sale? A ver. Y todo mi peso hacia abajo. 80 kilos. Bueno, ya estoy más finico. Unos 76 kilos. Para abajo con toda la fuerza de mi pierna. ¿Verdad? Venga. Venga, venga, venga. Venga. ¡Venga! ¡Otro! ¡Venga, a ver! ¡Eso es! Un poquito más. Venga. Espérate, que voy recogiendo mi polea. Ahí va. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! Tío, y está costando, ¿sabes? Esa es. Imagínate si metamos a día. Habríamos cometido una grave locura. ¡Venga, un poquito! ¡Carlos! ¡Venga, a ver! ¡Eso es! ¡Ya va mejor, ¿eh? Echale un poquito más de jabón. Ya ha pasado las curvas. ¿Echale por aquí? Sí, por favor, échale ahí dentro. Cuando tú me digas. Cuando tú me digas. Uf, aquí ha estado de energía, ¿eh? Antonio, ¿qué pasa? Me estás viendo, estás muy ahí, ¿eh? ¿Te está gustando o no? Venga, a ver. Me encanta. Venga. ¡Venga, tira! Ahí va. Dios santo, le estoy ejerciendo aquí una fuerza a golpecillo. ¡Venga, venga, dame! Sujeta el cable, ¿vale? ¡Venga, dame! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Mira! ¡Mira! Acerca acá el torneo. Mira ya cómo va cayendo. ¡Qué alegría me da! ¡Venga, dame! ¡Dame! Sujeta el cable. Sobre todo importante. ¡Mira! ¡No se ha soltado! ¡Está intacta! ¿Lo ves cómo va cayendo? Está intacta ahí el empalve. Y ahora ya que tengo los hilos, sujeta y ya los cojo con la mano. ¡Venga, dame! ¡Eso es! ¡Dale un poquito más de jabón! ¡Un poquito más! ¡Eso es! ¡Venga, un poquito más! Mira, es una técnica cuando se te repara. ¿Sabes lo que haces? Te pones aquí. Te das, mira. Así. Le pones aquí y aquí. Y ahora aquí, mira. Mira. ¿Qué fuerza haces para abajo? Me ha salido una agujeta aquí en el este. De allí te tiras y los de arriba. ¡Venga, tírale! Venga, que tenemos que sacar aquí todo el bajante, ¿eh? Así. Mira, mira. Sígueme, sígueme, sígueme el cuerpo. Sígueme el cuerpo. ¡Mira! ¡Eso es el punto! Vuelvo a hacer así. ¡Venga, así! Y aquí, y venga. ¡Vámonos! ¿Lo veis? ¡Qué fácil! ¿Lo veis qué fácil? ¡Perfecto! ¡Bueno, tírame! ¡Vuelvo a subir! Aquí, aquí, y aquí. Y venga, para abajo. Mira, ahí tiro de ambos. Tiro de aquí, tiro de aquí con este abrazo derecho y aquí con el izquierdo. Mira, y el línea topo. En la misma orientación del tubo. ¡Venga, tírale! ¡Venga, tírale! ¡Vamos! Sí, 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 más! ¿Está bien el mismo de la luz? Venga, otro, otro porque... ¡Exactamente, señora! ¡Otra poquito! ¡Venga! ¡Venga, tírale! ¡Tira, tira, tira! ¡Pero yo sepa qué es! ¡Vale! Cables nuevos, porque son muy antiguos. ¡A los cables están muy antiguos! ¡Efectivamente! ¡Uno! ¡Y entonces, ¿y yo cómo poner mis cables? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Tres, cuatro, cinco metrillas! Pues para poner sus cables, pues hay que cargarlos si es necesario. Cinco metros tengo de bajada. Más que de sobra. Tenía cuatro y medio ahí, más cinco ya son los diez. Un poquito más, un poquitillo más y ya estaría ahí. Venga, aquí, aquí, un poquito más. ¡Perfecto! ¡De sobra! ¡De sobra! Antonio, llegamos a meter diez y no hubiese pasado. Hay que ser realistas, ¿eh? En estas instalaciones. ¡Seguro! Venga, además, el cliente ya me ha dicho que va a contratar 3,45 kilovatios. O sea que tenemos hasta 5,75. ¡Mira, mira lo que tenemos ahí! ¡Venga, vamos a bajarlo para abajo! ¿Para abajo? Sí, sí, por aquí. Bajarlo para abajo, ¿eh? Valga la redundancia. Venga, Carlos, para abajo. Cuida de la guía. Venga, pues. La tienes ya abajo. Y ya te doy con este cable, ¿vale? ¡Uf! ¡Qué bien, macho! ¡Qué bien! ¡Cómo me va a gustar! Venga, tírale, sin problema. Este bajante ya lo tiene sobraísimo, ¿eh? ¡Venga, ahí, 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 ahí! ¡Perfecto, Carlos! ¡Ya lo tienes, ya va a cable, ¿eh? ¡Ya va a cable! No le echa ni siquiera a cabrón porque ya lo habíamos lubricado antes. ¡Ya es aquí! ¡Oh, mira que me tiran más buenas! ¡Un poquito más, ya está! ¡Déjalo ahí! Ya con esto. ¿Llega hasta la centralización? ¡El que va a bajar con un minuto! ¡Perfecto, eh! ¡Para abajo, bueno! Ya hemos hasta incluso marcado nuestra derivación individual con un poquito de cinta marrón, ¿eh? Ver la línea de 6 que baja y está conectada con un poquito de holgura para luego poder meter la pinza en perimétrica con su tierra correspondiente para el futuro. He desmontado esto para enseñarte una historia que, bueno, es una... ¿Cómo le podemos llamar a los españoles, ¿sabes? Somos muy... Tenemos mucha picardía, ¿no? Y hacemos cosas, pues, que no se deben. En este caso, mira lo que me encontraba aquí. ¿Lo ves? ¿Has visto que las venas del neutro y esta fase están como más alías? Sí, sí. Se aprecia. Esto lo que hace la gente es cogerlo... Está sin fusible, ¿eh? Puedo tocar. Y hace así, ¿sabes? Hace así. Hace así. Y ya tenemos... ¡Ay! ¡Qué gustito, ¿no? Me da. ¡Qué gustito! Ahí. Se quedan ahí a gustito, ¿sabes? Ah, ya tenemos luz. Un temita. ¿Sabes? Esto es, pues, bueno, lo que se suele encontrar por ahí. Yo, evidentemente, lo he destapado para quitarlo para que no parezca que haya sucedido esto, ¿eh? Porque, bueno, parece... Lo hacen y... No, yo no he hecho nada. Es que tienen imán y se han juntado solos, ¿sabes? Vaya picaresca que tenemos algunos. Vamos a quitarlo. Vamos a ponerlo en condiciones, ¿eh? Para que cuando llegue el técnico de la compañía pues ponga su contador de telegestión. Igual que ha puesto todo. Pero estas cositas te las he enseñado porque tampoco las hemos visto en ningún vídeo, Antonio, y contigo que estás en prácticas de FP. Quiero que te percates bien del asunto, ¿eh? Y de todo lo que te encuentras. Porque si has sido manipulado por el humano puede haber cosillas raras, ¿eh? ¿Verdad, Antonio? Sí, sí. Lo mejor es ser honrado, honesto y hacer las cosas como marca la normativa y sin inventarte nada. Así ya está mucho mejor, ¿eh? Así lo tenemos bien separadico. que no parezca que aquí ha habido indicios de picaresca granadina en este caso. Estamos en Granada. Pero esto seguramente lo veas en todas partes de España y probablemente del mundo. Bueno, pues este trabajo ya lo tenemos hecho. Vamos a dejar el portafusible, ¿vale? El portafusible metido aquí a la centralización con un fusible, ¿eh? de 25 amperios, ¿vale? Sin problema ninguno. Y ya está. Y ya este trabajo, listo. Vamos arriba y le metemos caña machote y cincel que es el trabajo ya más potente. Antonio, se me ha olvidado decirte pero evidentemente la ficha de empalme que estaba aquí interrumpiendo la derivación pues la hemos quitado y hemos llevado la derivación directamente a las bonas de conexión sin ficha. O sea, como he visto que han hecho aquí con muchos... Mira, han sacado todas las derivaciones y las han fichado aquí. Asómate, asómate. Mira, todo está en fichado. Claro, ¿por qué? Porque como no le llegaban las derivaciones antiguas a las boneras pues las han empalmado. Si ya metes hilos nuevos evidentemente que vayan los hilos a su bona correspondiente. Estoy aquí marcando ya la cajilla que vamos a empotrar. Lo bueno es que este muro tiene el ancho suficiente y esta caja no entra mucho en obra, ¿vale? Si te fijas aquí mira, lo que entra en obra o sea que tenemos muro más que de sobra. Porque a veces hay que pensar si pica si tiene el vecino al lado que es capaz de abrirle una ventanita, ¿eh? Bueno, voy a hacer la caja marcada y lo que vamos a hacer de la caja es sacar unos tubos evidentemente hasta empalmar con los que ya hay, ¿vale? Un par de tubos para la entrada y salida y esta salida la vamos a cambiar nueva y ya conectamos ahí los circuitos que podamos. Y ya en obra los albañiles pues abrirán aquí más igual abro yo y meto más tubillos ahí, ¿vale? Para, como está ahí todo el registro pues para la distribución, ¿eh? Pero esto se hará en una segunda fase. Ahora mismo vamos a quedarnos con el cuadro eléctrico actualizado bajo normativa la derivación cambiada al portero puesto aquí y todas estas temitas, ¿eh? Que me gustan a mí. Venga, vamos al lío, ¿eh? Macho de la cel y maquinita. ¡Gracias! madre de dios madre de la vida madre de dios madre de la vida qué pared más dura a ti hormigón sin ferralla bueno como veis me subió dos líneas una de 6 milímetros y otra de 2 y medio de 2 y medio lo conectaba aquí pero la de 2 y medio la voy a conectar al térmico de 10 amperios porque salen de aquí cablecitos de 1 y medio recordar que esto es una reforma y el inicio de la obra para poder tener luz por eso hemos habilitado el cuadro eléctrico bajo normativa y luego se pondrán todos los circuitos correspondientes y como no tenía hilo de 2 y medio que estos 2 y medio pues me subió de 6 milímetros pero lo conectado al térmico de 16 amperios vale esta línea va al térmico de 16 amperios aunque tenga más sección ahí no pasa absolutamente nada pero la salida que ésta me la sensación que va a la cocina es de 2 y medio con lo cual esto protegido con el térmico de 2 y medio aumentó secciones pero los protejo con el térmico correspondiente a la salida de hilo es que no tenía de 2 y medio macho lo siento he gastado aquí un poquito de dinero pero ni un metrillo y aquí lo mismo lo que he comentado le subió el circuito de 2 y medio vale pero lo tengo que conectar al térmico de 10 amperios ya que tengo salida de uno y medio ti plan citó que pasa por todas por toda la obra como podéis ver saber una rocita y más al cablecillo he dejado la buena de tierra para la futura tierra ahí en el centro y aquí le ha dejado suelta la del circuito de 2 y medio sabéis que cada tierra tiene que llevar su circuito correspondiente aunque luego se conecten todos a la borna general vaya eso de general más salido general bueno mirad qué fichitas de empalme más auténtica de tecox con esto da alegría trabajar así esto es una maravilla maravilla de la naturaleza hacía una pila de tiempo que no me costaba tanto empotrar un cuadro dios lo que me he encontrado puro hormigón que fuerte estaba era como bloque pero no sé cosa muy rara nunca lo he visto es también hecha estas casas a ver cálido estas casas los muros no se caen no como otras que son ladrillico y andando bueno ya ha visto que he dejado empotrado el cuadro repasado las esquinas conectado los circuitos esos dos circuitos que te he dicho que los vamos a repasar ahora y bueno me queda ahí pendiente conectar las tierras le voy a poner una ponique sabes para hacerle la tierra la principal salía aquí a sobretensiones y ya las que salen de la vivienda en dos y medio y en seis y como te he dicho arriba los circuitos lo he conectado al de 10 amperios porque tenía la salida de un y medio el de dos y medio que he metido porque tampoco tenía a mano hilo de un y medio pues lo he metido en el de 10 amperios puesto que la salida como te he repetido antes soy un cancino histórico lo sé pero es para que te enteres bien pues lo he dejado en el 10 porque arriba hay un y medio de salida y lo mismo he hecho he metido línea de 6 y lo he conectado al de 16 amperios porque la salida es de 2 y medio así lo entiendes bien a que sí calico perfecto bueno vamos a repasarlo todo de arriba abajo como me gusta a mí esta es la manguerilla de portero automático que ahora tendré que coger y instalarlo aquí abriré un agujerito y una manguerilla y la conectará a ese hilo tengo la derivación individual en 6 milímetros libre de halógeno cpr vale al general sobre tensiones permanentes y transitoria es mira que caída de radio hay de radio digo yo de rayos está pre cableado o sea que tú entra y sales que bueno es neider tenemos la salida y mira dónde me va la salida directamente y así te fija y la salida va directamente al diferencial alimentar diferencial y esto es lo más guapo y lo que simplifica más un cuadro eléctrico y se queda limpio limpio y lo trabaja vamos en un minuto lo tienes realizado el peine mira qué peine citó más auténtico de neider además que ya se vende así es se vende de 6 pues preparado para esto para alimentar al diferencial y luego vamos a alimentar al diferencial diferencial se alimenta desde el general agua abajo él pone el peine pum y ya tienes todos los térmicos conectados y alimentado y en la parte superior pues tienes la salida sabe es una forma de ejecutarlo muy sencillo muy fácil y además este magneto térmico de protección así también cumple normativa perfectamente la protección la tiene aunque se alimente por abajo eso no hay ningún problema eso sí en los diferenciales siempre alimentación por arriba pero los magneto térmicos en los pequeños pías puedes meter la alimentación por abajo o por arriba como mejor te venga y se queda así el cuadrito muy muy auténtico que os parece bien esos alumnos de fp esa andalucía skill esos profesores expertos si un like ya que estamos no por aquí que mira que he puesto de polvo un like vendría bien al vídeo y ahora continuamos vamos a comer y a coger las fichillas que nos faltan y algún detalle de instalación y ya rematamos esto ya es otra historia antonio estás perdido lo mejor sabes mira 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 cómo se ha preparado todo hasta he dejado un tubito aquí en vacío de 25 es sin problema ninguno para seguir metiendo circuitos todos los circuitos que quedan pues mira queda este de 16 queda este de 20 y este de 25 ya lo he explicado todo bueno ya que están metidos de 6 pues se aprovecha para cuando se haga la reforma pues simplemente se cambian sabe los de 10 que está aquí en 10 pues pasa aquí a 16 que está aquí en 16 pasa aquí el que el cable de 25 y ya conectamos arriba en la caja ok mira qué guapo se ha quedado el portero automático y ahora le voy a poner la tapa y todo listo y funcionando las dos bonitas muy importante llega a la tierra general que ésta vale que entra aquí que sale desde aquí desde este tubito llega aquí la general y con un puentecito de menos de 10 centímetros se alimenta la tierra del protector sobre tensiones transitoria y ahora con un puentecito alimentamos esta borna y estas dos salidas son donde van a parar todas las tierras salidas de 6 y salida de 2 y medio para los futuros circuitos ya por lo menos carlos verdad ya podemos dar de alta esto con su boletín con todo en cuanto tenga luz pues ya esto estará funcionando y en cuanto nos llamen para hacer la cocina pues todo listo sabes dejado todo rematado habéis visto como he metido la manguerilla del portero automático pum ya puesto aquí a nivel y conectado ahí y lo he metido dentro sabes para que no se vean los empalmes se queda muy muy curioso hombre como va entrando esa caja venga un pasecito y me la me la dejas que la ponga pero qué bueno eres antonio joder he llevado tiempo pero qué bueno estoy poniendo la señalización del cuadro el on off ahí perfecto el diferencial no le pongan nada y ya le ponen los circuitillos eso es bombillitas enchufes te deja o te dejo lo mejor para el final el día va a esto el cierre y todo no qué bonito se ha quedado este cuadrito mira mirando cerrado venga un tac tac un generen y me voy tac 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 trabajo solucionado vámonos a otro antonio muchísimas gracias por tu mano de obra ha sido muy efectiva en esta instalación un domo abrazo muy grande y una vez más sabes lo que tienes que hacer muy grande mira qué polvazo parasites me voy a pegarme un lavacto bueno ¡Gracias!